Después de este parón es como un poquito volver a empezar, que nos está costando, pero bueno sí que de la buena dinámica que veníamos sabíamos que nos iba a costar ese precio, el parón, pero vamos bien, sí que han sido con dos contrincantes duros, estudiantes, creo que no es lo mismo pillarle cuando viene de jugar partido entre semana con Eurocup, además partidos duros de Eurocup, creo que según me decía además su entrenador lo está haciendo, pagando bastante, no solo ellos sino los cuatro equipos que están en Eurocup y les pillamos yo creo que descansadas con una recuperación de lesiones de sus jugadoras y a ellos sí les venía bien el parón, entonces bueno si nos enfrentamos contra un estudiante es más real y en el caso de Valencia pues evidentemente nos enfrentamos contra un Valencia fuerte duro y bueno siempre sabiendo que esos partidos pues lo igual que dije en Salamanca, tenemos que salir de ellos siendo mejor equipo que el día anterior y al final la segunda parte dio pie a tener esas sensaciones buenas que hay que mantener para estos próximos partidos, que ya el tiempo va a colocar a los equipos donde tienen que estar pero si es cierto que la clasificación está siendo un poquito engañosa, creo que Ferrol no juega al baloncesto como un último clasificado podríamos decir, si es cierto que quizá hablamos de que otros equipos tienen más talento individual en ese nivel se puede hablar de mejores jugadoras o jugadoras más top que Ferrol quizá no tiene pero al final es un equipo que en ese sentido como el nuestro sí que puede con el poder del grupo suplir esa falta de jugadoras top y además es un equipo que juega realmente realmente bien en el baloncesto como los equipos que ha llevado Lino toda su carrera y no, yo voy partido partido a partido, son los partidos que quedan, eso lo controlamos todos los rivales que quedan cuando los tenemos, la planificación está hecha desde el día que llego yo al club como llegan muchas jugadoras y cuando hablo con ellas para fichar aquí tenemos la ambición y nunca se han negado los objetivos del equipo igual que podríamos hablar ahora de la copa, podríamos hablar de playoff, podríamos hablar de pelear por cualquier cosa entonces eso siempre está en nuestra cabeza, ha estado desde el primer día pero no es algo, y como está desde el primer día no es algo que nos obsesione a medida que se acerca no pilla ni nos mete más presión ni nada, es algo que teníamos ahí desde el principio y es para lo que competimos nuestra idea no, ni venimos aquí para la idea de venga a ver si salvamos la categoría no, la idea creo que es ilusionar a la gente, es trabajar bien en el día a día, es crear un buen grupo y a partir de ahí los resultados seguramente lleguen y si se ve que están llegando o al menos mientras dependamos de nosotros para conseguir objetivos es que estamos bien y eso para nosotros nos llega y es quizá más importante que la copa luego sabemos que la copa sí, por supuesto es un objetivo principal pero derivado de lo otro no es el objetivo de vamos a meternos y solamente vemos eso, no, no, vamos a conseguir lo otro y eso nos va a llevar a buenas semanas de entrenamiento, buenos entrenos, a disfrutar de nuestro trabajo que al final nos dedicamos a lo que nos gusta contagiar eso que nos gusta a los demás y a partir de ahí seguro que vendrá la copa, seguro que vendrá playoff ahora, si no conseguimos eso, si no somos constantes en ese trabajo de equipo pues los otros objetivos se pueden perder